Toda la bandita rock and rollera, les va, si yo se Estoy pensando, lo que te quiero yo Cuando te marchaste, sin decirme adiós Me puse muy triste, cuando se marchó Me quedé llorando, y ya nunca volvió Ay si yo se, como te quiero amor Vuelve pronto, te lo pido por favor Ay si yo se, que no podré vivir Sin tu cariño, me siento morir Ay amor, te quiero volver a ver Y volverte a decir, lo que te quiero yo Mi corazón, no te puedo olvidar Y creo que nunca, lo podrá lograr Recordando, lo que te quiero yo Y en mi corazón, que solo quedó Me puse muy triste, comencé a llorar Pues de nuevo, voy a comenzar Ay si yo se, como te quiero amor Vuelve pronto, te lo pido por favor Ay si yo se, que no podré vivir sin ti Sin tu cariño, me siento morir Ay si yo se, como te quiero amor Ay si yo se, como te quiero amor Y en mi corazón, que solo quedó